Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a mostrar cómo cambiar entre SIM cards en celular Xiaomi es decir, para colocar la SIM card 1 para utilizar los datos y la SIM card 2 para hacer llamadas o viceversa Bien, para hacer esto simplemente nos vamos a ir a configuraciones recuerden que es en Xiaomi y en configuraciones vamos a dar clic en la opción tarjeta SIM y redes móviles listo, aquí arriba me aparecen mis dos SIM cards una de Tigo y una de Mantel entonces, aquí abajo me dice por defecto para llamar yo dejo las dos para seleccionar cualquiera de las dos a la hora de hacer una llamada si ustedes por ejemplo quieren la 2, es decir la de Mantel simplemente le dan clic aquí y cuando van a llamar solo sale de ese número no les va a pedir que seleccionen de que operador quieren llamar pero yo recomiendo la 2 pero igual, si ustedes quieren colocar la 1 o la 2 simplemente la seleccionan al lado derecho nos aparece la opción de tarjeta de datos en este caso yo dejé la de Mantel que es con la que utilizo mis datos móviles entonces, si ustedes la utilizan con la 1 simplemente seleccionan la 1 y esa sería la que le va a pedir los datos cuando ustedes activen la opción de datos arriba pero yo dejaré la 2 y eso sería lo único que tienen que hacer para cambiar entre SIM cards en nuestro celular Xiaomi si tienen alguna pregunta no olviden que en la parte de abajo hay una opción de comentarios para que puedan dejar sus inquietudes y apenas lea los comentarios con mucho gusto les comento muchas gracias por haber visto el video tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos